¡Suscríbete al canal! Cuando sube para arriba, ¡qué pepinota! Menos mal que encontramos la sacadera Por allí la va ¡La ha comido! ¡Qué buena es! ¡Qué pepino! Ven con papá, no meter la cabeza y no me espantes a las demás ¡Qué buena es! ¡No meter la cabeza! ¡Ya me he metido la cabeza! ¡Mirala donde la tengo! ¡Qué buena es!